Hasta este lugar ha llegado el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y va a hacer uso de la palabra porque va a sostener un encuentro con la población, con los ciudadanos del Distrito de Platería. Alcalde de Platería, alcaldes vecinos de esta región tan importante de la provincia de Puno, ministro de Estado, señor gobernador regional, alcaldes provinciales, queridos hermanos y hermanas de Platería, a todas las comunidades, un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes. Permítanme expresar un abrazo profundo a mis maestros de Platería de Puno y de todo el país, a los hermanos agricultores, ganaderos, y en especial a los niños. Para mí es un honor inmenso estar acá, en esta plaza, que estoy seguro que por aquellos años de 1964 le costó sudor y sacrificio a estos hombres que gestaron este pueblo. Y gestar un pueblo no es una situación fácil. Es una lucha constante, como lo sigue haciendo este pueblo olvidado del Perú profundo. Es una lucha constante. Compañeros que han ido al más allá, luego de haber entregado su vida para gestar un pueblo, para gestar una comunidad, para organizar una familia, y no haya un gobierno, y no haya un Estado que sintonice con la necesidad más inmediata. ¿Cómo es posible que un pueblo como Platería, de muchos años, muchas décadas, esté con un cartel en su plaza de armas, pidiendo que se la atienda, para darle el líquido elemental y fundamental que es el agua? Señor Ministro de Vivienda, si usted no me da agua a este pueblo, le voto de su cartera. Los ministros tienen que venir para atender al pueblo. Los ministros tienen que estar para atender las necesidades de este pueblo. Y por eso, señor Gobernador, yo quisiera delante de este pueblo decirle que así como ellos han votado por nosotros, han depositado la confianza por nosotros, trabajemos transparentemente con este pueblo. Y las obras que se dan para el pueblo, hagámoslo juntamente con este pueblo. Oportunidades de trabajo para la gente, para el barrio. Y por eso, queridos vecinos, nosotros no vamos a doblegar esta fuerza del pueblo y esta confianza que nos han dado. Cuando vayamos a otro lugar y cuando nos ven visitar a los pueblos, piensan que nosotros pagamos al vecino que venga a la plaza de armas con su cartel. Piensen que pagamos al pueblo, piensen que pagamos y le damos un centavo para que la gente se venga y se autoconvoque. Este es el sentir natural y auténtico del pueblo en todos los rincones del país. Porque nosotros no hemos venido a hacer más de lo mismo. Nosotros hemos venido a construir un país más justo, más soberano, más igualitario. Tenemos que construir el país no de arriba hacia abajo. Tenemos que construir el país de abajo hacia arriba, con el pueblo. Y no cogidos de la mano, sino trabajando con el hombre del campo, con el maestro, con el obrero, con el campesino, con el ganadero. ¿Cuántos sueños truncados de este pueblo? ¿Cuántas arrugas se han gestado en estas luchas? Y se han decepcionado de la política nacional. Y por eso, cuando venimos y le ofrecemos, no le ofrecemos, sino le decimos que vamos a hacer los trabajos y darle agua, desagüe, construir escuelas, no sé de dónde hay que sacar el dinero. Habrá que recuperar de la inmensa corrupción que se ha dado para darle escuelas a los pueblos, 111 mil millones de soles que le debe el gobierno al pueblo peruano para darle mejores escuelas. Y por eso, cuando hacemos eso, en las pantallas que son pagadas por los grupos de poder, vienen a decir, está ofreciendo, está ofreciendo el oro y el moro. ¿Qué quieren que haga? ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué ofrezca? ¿Qué quieren que haga? ¿Que les compre carro del año a los mafiosos? Por eso, queridos compatriotas, está, esta es la obligación. Le daremos agua y desagüe a este pueblo, porque es el clamor. Y tenemos que atenderle a la necesidad y al agricultor. Tenemos que industrializar la agricultura. Y ustedes como agricultores, y nosotros desde el Palacio como agricultores, que nos hemos criado y nos hemos, nuestra madre nos ha quitado, quién sabe, nos ha sacado del seno, pero con una herramienta allá en la mano. Nos hemos forjado y nos hemos criado con la lampe en la mano, el pico en la mano. Y por eso no la tenemos temor para ver de impulsar a la brevedad posible la segunda reforma agraria, empezando con ustedes, queridos, porque soy uno más de ustedes. Queridos compañeros, hablar del crecimiento y el desarrollo es hacer un trabajo en conjunto. Y hacer un trabajo en conjunto significa que tenemos que ir de la mano y enlazados los tres niveles de gobierno. El alcalde distrital, la autoridad regional y el gobierno central. Pero tenemos que hablar un solo lenguaje. Que el alcalde distrital también eche a trabajar a sus regidores juntamente con todos los trabajadores. El gobernador regional con su consejo regional. Sin mirar tinte político. Porque el pueblo no está para comer discursos. El pueblo necesita ser atendido con sus grandes urgencias, sus grandes necesidades. Y por eso anuncio una vez más que hoy día mismo con nuestro gobernador regional vamos a agendarla de una vez por todas para que en Puno llevemos a cabo el consejo de ministros descentralizados. Vendré con todos los ministros a Puno para agendar la necesidad de todas las provincias y los distritos de esta región. Así como en este pueblo existen millones de compatriotas abandonados. Así como en este pueblo existen miles de familias en la zona de frontera que esperando que se le atienda a sus grandes necesidades. Y así como en este pueblo y en esta región también existen zonas afectadas por la contaminación ambiental. Existen ríos enfermos como está enfermo nuestro lago Titicaca. Es nuestra preocupación y por eso tenemos que direccionar una política defendiendo este medio ambiente. Y las inversiones que se hagan que se hagan con transparencia. Acá se tiene que trabajar con reglas claras y se atienden a las necesidades más urgentes del país. Hoy hemos venido a entregar unas casitas al vecindario que debería darse hace tiempo. El friaje ha golpeado. Golpea y seguirá golpeando a Puno si el gobierno está de espaldas a este pueblo. Y por eso a través de los ministerios que vamos a agendarla en esta sesión de consejos de ministros también será nuestra prioridad para atender a nuestros hermanos. En lo que va del gobierno queridos compañeros a través del ministerio de vivienda el programa de vivienda nacional y vivienda rural ha construido más de nueve mil setecientas casitas bioclimáticas Subahuasi lo que representa un avance sin precedentes. Las viviendas no solamente necesitan un techo sino necesitan algo que llevar adentro. ¿De qué te sirve tener un techo si adentro no tienes algo que comer? ¿De qué te sirve tener un techo si no tienes dónde hacer tus necesidades? Entonces el desarrollo tiene que ser integral. Pero por eso compañeros estamos seguros de que mientras más nos organicemos más inmediata va a ser la atención a nuestros pueblos. Cero bonos para todos presidentes. Cero bonos para todos los pueblos que dicen los pueblos presidentes. Lo dije en la campaña lo dije en la campaña que el Perú es un pueblo inmenso es un pueblo rico pero que esa riqueza no está para este pueblo que esa riqueza no se revierte al campesino al obrero al ama de casa al agricultor a la familia nacional y por eso nuestra prioridad a pesar de que ya hace varios meses hemos dejado un proyecto de ley en el Congreso de la República para que nos faculte legalmente pero a pesar de eso nosotros vamos a hacer el esfuerzo por iniciativa propia para alcanzar este gas a todos los peruanos empezando por la región por esta región de Puno queridos compañeros esta semana recorriendo el país de la próxima semana estaremos nosotros en el Congreso de la República por una citación que se ha hecho por una convocatoria que se nos ha hecho para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano y esta semana a partir de mañana hay una campaña demoledora al gobierno sacando hasta el fin de semana algunos mensajes y algunos montajes de algunos audios de algunos videos para que esta prensa que tiene un objetivo haga creer y estoy seguro que el Congreso no va a caer en eso hay congresistas inmensamente responsables hay congresistas que si entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes y no van a creer en este círculo mediático de que este fin de semana y coincidentemente con algunos empresarios que no aman este país diciendo que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan del pollo generar una crisis para que haya una razón el día lunes en el Congreso para ver de qué manera se lo vaca al presidente por eso creemos importante decirles de que estamos acá interesados y estamos empeñados en atender la grande necesidad de este país atender la necesidad de este pueblo como agua potable y desagüe para platería atender y le invito señor alcalde para que también agendemos con el día de hoy usted vaya al despacho presidencial para atenderle inmediatamente queridos compañeros estamos acá con nuestro ministro de la producción estamos acá con nuestro ministro que es hermano de ustedes un puneño como ustedes y que le estamos encargando que baje a visitar a los pueblos para impulsar la segunda reforma agraria el compañero Oscar Sea que tiene que asumir la responsabilidad como ministro y que se trabaje de acuerdo a lo que demanda el pueblo peruano si hay que hacer un sacrificio económico para impulsar herramientas y maquinaria el pueblo peruano en el marco de la agricultura la tenemos que hacer pero trabajemos de cara al pueblo peruano de cara a la región queridos compatriotas el Perú no puede paralizar el Perú no se puede paralizar por una confrontación que no ha sido creada por nosotros que culpa tenemos nosotros que en el marco de un derecho constitucional tener ese derecho de elegir y ser elegido postular a la presidencia de la república y que el pueblo te haya dado la razón y nosotros no hemos venido a ponerle zancadillas al país sino por el contrario a estar juntamente con ustedes para trabajar y esperamos de que el Perú dejemos a lado esta polarización esta confrontación y exigimos también de que a nivel nacional a las organizaciones y saludo a las organizaciones a los partidos políticos a las instituciones que se vienen ya disponiendo para que el día sábado 26 llevemos a cabo en Lima el acuerdo nacional reitero mi agradecimiento a las organizaciones y si Puno tiene la opción y cree conveniente que necesite estar en el acuerdo nacional bienvenidos las puertas del palacio están abiertos para que participen en este acuerdo nacional y por eso saludamos a estas organizaciones van a estar ahí en este acuerdo nacional a las organizaciones y a las instituciones que quieren y aman al país porque urge urge agendar los temas más emergentes que clama este país por eso queridos compañeros yo saludo la autoconvocatoria acabamos de entregar este expediente a este al ministro de vivienda para que atienda viva Platería viva Puno vive el Perú muchas gracias 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 por ver el video.